13 atletas componen el equipo de Pérez Celedón que participará en la edición 2023 de la carrera de relevos que se realizará el próximo 28 de enero. Este equipo generaleño está conformado por Abraham Serrano, Jesús André García, Adrián Méndez, Jeremy Vianey Quesada, Andrés Solís, Steven Alonso Hernández, Juan Ramón Fallas, Dennis Romero, Edgar Barbosa, Froilán Gamboa, Gilberto Calderón, Fernando Céspedes y Kevin Mata. Llevamos un equipo bastante competitivo de la región, todo lo que es la región brunca desde Buenos Aires hasta acá. Atletas como Juan Ramón Fallas, Abraham Serrano, pues que han dado muchísimo por esta zona también y que han representado a Costa Rica a nivel internacional incluso. Entonces las expectativas son bastante altas para esta carrera que es tradición en Costa Rica, saliendo de Paseo Colón el 28 de enero. El día de nosotros fue conformar un equipo de solo colegadores de acá, del Cantón, y pues me siento muy afortunado la verdad porque que los compañeros me hayan tomado en cuenta y pues la idea es poder representarlos de la mejor manera, tanto al equipo y al Cantón como a nuestro patrocinador que es la clínica Estudio Visual, nuestro amigo Alex. Entonces pues hemos estado trabajando con ciencia, verdad, con la idea de llegar en la mejor forma posible y poder correr de la mejor manera. Es un honor para mí estar seleccionado en un equipo donde sí vamos a representar el Cantón, prácticamente lo más rápido del Cantón y vamos a dar lo mejor de cada uno. Yo sé que cada uno tenemos unos bonitos planes para esa competencia y siempre vamos a dar lo mejor cada uno. Los mejores participantes, corredores de aquí de la zona, en Buenos Aires, es una experiencia bonita siempre participar representando aquí la zona y dar lo mejor, verdad. La idea es acomodarnos ahí entre las primeras posiciones, sabemos que esta competencia reúne lo mejor del país en cuanto al atletismo, entonces van a ir equipos bastante competitivos a nivel nacional. La verdad estamos contentos porque el equipo va bien armado, tratamos de seleccionar a los mejores atletas del Cantón y tenemos ahí buenos atletas, está Juan Ramón Fallas, estoy yo, está Gilberto Calderón, tenemos por ahí jóvenes que vienen haciendo bien las cosas, Adrián Méndez, Fernando Céspedes, Jesús García y otros buenos atletas que están ahí conformando el equipo. Este equipo está encabezado por el entrenador Vieney Picado. Ver esta cantidad de muchachos con ese entusiasmo y con ese interés de representar a un cantón como Pérez Celedón en un relevo San José Punta Arenas, el cual pues es uno de los eventos grandes en este país, entonces para uno es un orgullo de poder estar a la par de ellos. Entonces he adquirido una experiencia porque ya había estado en algunos eventos de sus relevos y hoy pues acomodamos todos los... Sí encontramos pues un grupo de muchachos donde va a encontrar ustedes, un Ramón Fallas como este en la carrera de Chiripó, un Abraham Serrano en las últimas maratones que ha estado, nos permite conformar un relevo de ritmos diferentes por la topografía del terreno. Esta competencia es una de las más tradicionales del país y sale desde el Paseo Colón en San José hasta Punta Arenas.